Gracias Gustavo, en esta ocasión me encuentro desde San José, Costa Rica en el Mercedes-Benz Fashion Week San José 2017 para traerles todos los detalles del evento de moda más importante de Centroamérica. Si usted es de los amantes de la moda, no se puede perder este fin de semana el evento Mercedes-Benz Fashion Week San José que se lleva a cabo en Costa Rica del 2 al 5 de agosto. El evento es considerado como el más importante en la industria de la moda en Costa Rica. Sus inicios se dieron en Nueva York, donde contó con un alto despliegue en el mundo de la moda lo que llevó a que se realizara en otros países del mundo, entre ellos Costa Rica, Guatemala y Panamá. La quinta edición de este evento, según la empresaria y modelo Leonora Jiménez, arribará con grandes cambios en su formato enfocados todos en el fortalecimiento de la industria de la moda en Costa Rica. Yo estoy muy enfocada en el crecimiento de mi país y creo que para que Costa Rica alcance un nivel más alto máximo y óptimo de crecimiento es importante las alianzas que generemos como región. Sin embargo, aunque si bien es cierto, nosotros trabajamos en un montón de alianzas colaborativas con otros países de la región, nuestro enfoque es 100% en robustecer la industria de Costa Rica, en proyectarla, en alimentarla, en revalorizarla y obviamente generar las alianzas que nos permitan hacerla crecer hasta su máxima expresión. Una de las principales diseñadoras internacionales que estará presente es la española Pilar Sainz, reconocida en el mundo de la alta costura por sus exclusivos diseños y la calidad en vestidos de novia. Su presentación tendrá lugar el 5 de agosto y uno de sus modelos será la maniquí costarricense Nani Sevilla. También se contará con la presencia del español Custo Dalmau, conocido por su marca Custo Barcelona. El español mostrará algunas de las prendas que presenta oficialmente en Nueva York. Todas nuestras colecciones están inspiradas en nuestro ADN, en nuestra identidad. Ser capaces de renovarla, de refrescarla para continuar siendo los mismos de un modo distinto. Esto no era una colección, esto ha sido un compendio de lo que es el universo de Custo. No habíamos desfilado nunca en Costa Rica, hemos desfilado en casi todos los países de América Latina, pero nos faltaba Costa Rica y como no habíamos presentado nunca ninguna colección, nos ha parecido más conveniente, dado el calendario de esta pasarela, venir a presentar lo que es nuestro ADN, que es una fusión de colores con grafismos y materiales. Y en un esfuerzo por armonizar los procesos de la industria de la moda con el medio ambiente, la quinta edición del Mercedes-Benz Fashion Week San José busca convertirse en el primer evento de moda carbono positivo, verificado en el mundo. Serán cuatro días donde los costarricenses vivirán la moda intensamente, en la quinta edición del Mercedes-Benz Fashion Week San José 2017. Yo me despido desde el Hotel Real Intercontinental, en el oeste de la capital costarricense. Regreso con ustedes al estudio principal.